La Guardia Civil desmantela una organización criminal que introducía hachís en el Levante almeriense. Se han detenido a cuatro integrantes e investigado a otros dos más. Además han incautado más de 700 kilogramos de hachís. Usaban un centro de buceo propiedad de dos de los detenidos para encubrir su actividad delictiva.